Y ahora nos comunicamos en Panamá con el politólogo Daniel Sobato, director de Idea Internacional para América Latina. Le preguntamos sobre el impacto de la excarcelación de los 222 presos políticos para el futuro de la oposición en Nicaragua y la creciente condena al régimen de Daniel Ortega en América Latina por el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez y el despojo de la nacionalidad contra 317 ciudadanos. Y esto fue lo que nos dijo. Daniel, han pasado ya dos semanas desde que se produjo la excarcelación de los 222 presos políticos nicaragüenses desterrados a Estados Unidos, despojados de su nacionalidad, y el castigo contra Monseñor Rolando Álvarez, que se rehusó a ser desterrado y ha sido condenado a 26 años de cárcel y esté en una celda de máxima seguridad. ¿Qué impacto ha tenido esto para la dictadura de Ortega frente a la comunidad internacional? ¿Cuál es el resultado político? Yo creo que estamos ante un hecho inédito por su crueldad, por el tamaño de la cantidad de víctimas. Estamos hablando de 317 personas que han sido despojadas contraviniendo toda convención internacional, tanto la de 1954 como la de 1961 sobre la patria, de las cuales Nicaragua, el gobierno de Nicaragua es parte. También la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la prohibición de quitarle la nacionalidad a cualquier persona. Lamentablemente, en mi opinión, no ha recibido hasta ahora el nivel de reacción que hubiéramos esperado de parte de los países de América Latina. En algunos casos se actuó de manera rápida y de manera contundente. Fue el caso de Chile. Más recientemente ha habido una crítica muy fuerte, condenando a la dictadura de Ortega y Murillo, pidiendo incluso la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitando la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja para seguir atendiendo a los prisioneros políticos que todavía continúan en Nicaragua y denunciando la barbaria de este acto. En algunos otros casos hemos recibido reacciones poco tardías y tibias, como en el caso de Argentina, como en el caso de México. También ha habido una reacción importante de condena de parte del presidente Lazo de Ecuador y la gran interrogante es el silencio de Brasil. Si esto ha oxigenado al régimen de Daniel Ortega, yo diría bajo ningún punto de vista, porque la liberación de los presos políticos ha venido acompañado inmediatamente de nuevos castigos, que es el tema de quitarles a ustedes la ciudadanía, declararlos traidores de la patria, confiscarles los bienes, incluso ahora quitarlos por completo, o sea, eliminarlos de toda vinculación con Nicaragua e incluso ahora los beneficios de la seguridad social, etc. Así que, en mi opinión, lo que podría haber representado el punto de inicio de restablecer un proceso de diálogo y de negociación que tuviese como objetivo buscar una salida negociada, electoral y democrática a la gravísima crisis que vive Nicaragua, creo que bajo ningún punto de vista puede considerarse que esto está ayudando a oxigenar al régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Yo creo que con el caso del padre Rolando Álvarez, el régimen se ha llevado una sorpresa muy negativa, creo que le terminó eclipsando este acto en el cual quería sacar mucho provecho con la negativa del padre de decir, no, yo no me voy, o sea, yo me quedo acá. Yo creo que se le va a convertir en un verdadero dolor de cabeza, ya se le está convirtiendo una suerte como de Mandela nicaragüense, que van a tener que resolver de manera muy inteligente esta situación. Creo que actuaron frente a la negativa del padre con mucha emocionalidad de parte de la dictadura, se precipitaron y creo que esto los está afectando. A pesar de todo eso, la liberación de los presos políticos generó una explosión de júbilo en Nicaragua. Bueno, en primer lugar, de alivio por el cese de la tortura, de la privación, de las condiciones de aislamiento y de crueldad en que estaban en la cárcel. Por el otro lado, porque bueno, ahí está el liderazgo nacional de la oposición, pero están libres y también están desterrados. Y esto es un fenómeno que también se ha visto en la actuación del régimen cubano desterrando a los opositores. La pregunta es, ¿el desafío que representa para este liderazgo opositor? ¿Se puede hacer oposición? ¿Se puede construir una alternativa democrática desde el exilio en un país bajo estado policial? Vamos a tener que ir viendo en las próximas semanas y meses qué hay detrás de este acto. Ahora, teniendo a toda la oposición fuera de Nicaragua, Carlos, obviamente a los principales liderazgos, obviamente esto tiene un aspecto positivo y un aspecto muy desafiante. El aspecto positivo es que están mucho en mejores condiciones, que cuando estaban presos, como para lograr lo que yo vengo proponiendo, que creo que es lo central en el caso de Nicaragua y que estamos viendo que es central en el caso de Venezuela, que es la unidad monolítica de la oposición. Esto le abre una oportunidad muy, muy significativa al grueso de la oposición, a los principales liderazgos de la oposición, para entender de una vez por todas de que hay que unirse. El enemigo acá es uno solo, es Ortega Murillo. No puede las diferencias, por más importantes que sean, evitar armar un frente único, con una vocería única, con una plataforma única, con un programa único, que sea la oposición unida y la interlocución ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales, ante América Latina y claramente ante el régimen dictatorial. Urge lograr esa unidad. De lo contrario, creo que lamentablemente los avances van a ser muy pocos. Claro, estar fuera en el destierro es realmente muy complicado, pero yo creo que si se logra la unidad, y vuelvo a insistir, estar afuera puede facilitar. Esto puede llegar a ir dando algunos pasos en la dirección correcta para luego ver, bueno, cómo se puede actuar desde fuera, pero al mismo tiempo dentro. La comunidad internacional y todo lo que se haga de fuera es muy importante, pero ahí no se define la pelea. Pero bueno, hay que verlo como un proceso y creo que acá el primer desafío y el primer paso es lograr una unidad muy importante de articulación de toda la oposición. Describiste hace un momento las diversas reacciones en la comunidad internacional, sobre todo en América Latina, una posición contundente del gobierno de Petro de Colombia, igual en el caso de Chile, la oferta generosa que ha hecho España para acoger a los nicaragüenses despojados de su nacionalidad. Otras reacciones un poco tardías y más ambiguas, pero a final de cuentas que se suman en este esfuerzo como la de Argentina y también la de México. Y por el otro lado, el silencio de Lula y el silencio también de algunos países de Centroamérica, ejemplo El Salvador, Honduras, Panamá, que no suscribieron ni siquiera una declaración de la Organización de Estados Americanos, donde 17 países condenaron esta declaración de Apatridia y Ortega y además demandaron la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué hace falta para que todos los países de América Latina verdaderamente hagan también un frente común para aislar a la dictadura de Ortega? Yo creo que la primera reacción de condena de parte del presidente Boric fue muy bien recibida, pero en ese momento prácticamente fue en soledad, que vino acompañada del ofrecimiento inmediato que hay que valorar y hay que aplaudir de este gesto humanitario ejemplar del gobierno de España de ofrecer inmediatamente la nacionalidad, no solamente a los 222 liberados, sino también a los 94, dentro del cual tú estás incluido, que quedaron privados de manera ilegítima e ilegal de su nacionalidad. Así que luego estos gestos de condena de parte de Chile y de ofrecimiento de la nacionalidad de parte de España comenzaron a venir gradualmente siendo acompañados por otros países. En mi opinión, yo quiero acá rescatar lo positivo, que es que se ha ido produciendo, pero en mi opinión, para mi gusto, eso debió haber sido mucho más automático, mucho más rápido y mucho más contundente. Pero quedémonos con lo positivo. Me gustó mucho la declaración reciente del presidente Petro, del gobierno de Colombia, muy contundente, claramente muy tibio los pronunciamientos de Argentina y de México. Acá hay que rescatar que en ambos casos ofrecieron el tema de la nacionalidad, lo cual también es importante. Pero la reciente declaración adoptada esta semana en el ámbito del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos nos muestra el grado de deterioro que ha sufrido el consenso democrático que habíamos logrado articular en la región a inicio del año 2000, la división y la fragmentación que hay a nivel latinoamericano, la falta de compromiso. Fíjate que es tan solo una declaración, ni es una resolución y tan solo recibió 17, o sea, la mitad de los miembros del Consejo Permanente. Ahí ha habido ausencias muy importantes. Desde el punto de vista Centroamérica, obviamente El Salvador, pero es entendible lo de El Salvador porque Bukele está construyendo gradualmente y cada vez más aceleradamente ahora su propio régimen autoritario. Ahí está el régimen y el gobierno de Xiomara Castro en Honduras que sigue jugando con una política exterior muy, muy complicada en los términos de defensa de la democracia. Ahí está obviamente el caso de Panamá, que para mí es una sorpresa porque Panamá forma junto con Costa Rica y con República Dominicana. Ambos países apoyaron la declaración de esta Alianza para la Democracia y el Desarrollo. Por lo tanto, no termino de entender el silencio de Panamá. También el silencio de Brasil. Vuelvo a decir, yo estoy optimista de que en los próximos días Brasil se va a terminar pronunciando respecto de este tema porque así como el presidente Lula está invirtiendo una gran cantidad de tiempo proponiendo un plan de paz para resolver en la grave crisis de la guerra en Ucrania, que se cumple precisamente un año hoy, debería también dedicarle por su liderazgo, por la amenaza fuerte que tuvo el pasado 8 de enero dentro del propio Brasil, una tensión muy especial. Acá no estamos hablando, Carlos Fernando, de ideología. Acá no estamos hablando de defender la derecha o los gobiernos de izquierda. Esto que está haciendo el dictador Ortega y su mujer Murillo no tiene prácticamente antecedentes en la historia moderna de la región. Es un acto de barbarie. Es ir construyendo una Corea del Norte dentro cada vez más dentro del... Mira el ataque ahora ilimitado a la iglesia, llamándolos mafiosos, al papas, a los obispos, a los cardenales, prohibiendo incluso ahora los actos religiosos de cara a cuaresma. Es decir, no hay límite para esta dictadura. Y sin embargo, Daniel, lo que prevalece en este momento es la impunidad. Es decir, Ortega está actuando con impunidad y no solo él y su esposa, sino el círculo de los 300, 400 altos funcionarios, los generales de la policía, los ministros, los diputados, los cuadros operativos, los que están involucrados directamente en la represión. Es decir, es un aparato represivo que está además corresponsable de actos de corrupción y están actuando con impunidad. No hay ningún límite, no hay ley nacional, no hay tampoco ley internacional que le puede hacer un contrapeso. Y lo que queda de ese espacio político de reacción, como estás describiendo, está dividido, es débil y por el otro lado, pues el mundo está enfocado en la crisis de Ucrania. Exactamente. Y ahí quería ir y ahí quería apuntar, Carlos Fernando. Es decir, estamos viendo de que incluso a diferencia del caso de Venezuela, donde todavía la oposición está, algunos actores de la oposición están activos, siguen en Venezuela, no fueron puestos presos, se están tratando de articular con mucha dificultad, pero se están tratando de articular, están queriendo tener una elección interna para definir su liderazgo, seguir a las elecciones del 2024. Se están negociando con muchos problemas y muchas stop and go en el caso de la negociación entre gobierno y oposición en México, con una mediación. Lo de Nicaragua está totalmente, totalmente por detrás de estos brotes verdes que tenemos que tomar con mucho cuidado en el caso de Venezuela, pero que existen. Lo de Nicaragua es trágico, no me voy a cansar de decir, es inédito. El nivel de opresión, el nivel de control sin límites internos que ejerce la dictadura de Ortega y Murillo es realmente inédito, pero a su vez está gozando no solamente de mucha impunidad dentro de Nicaragua, sino que está gozando de muchísima impunidad fuera de Nicaragua. Y de ahí la importancia de mi crítica a la reacción tibia y tardía de América Latina, que debería tomar nota y debería poner el tema de Nicaragua como tema prioritario, porque uno de los problemas que hay con Nicaragua, además, Carlos Fernando, es que el contexto global no ayuda. El tema de Ucrania está tomando toda la atención. Por el otro lado, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por otro lado, las tensiones crecientes de Estados Unidos con China claramente eclipsan este tema y eclipsan a la región. Y cuando venís a la región, la sucesión de crisis que se van dando en América Latina hace muy difícil colocar y mantener sobre todo el tema de la crisis de Nicaragua con foco prioritario. Vos viste que es un tema que entra, está unos días e inmediatamente después sale. Vuelve a entrar, está unos días y vuelve a salir. Entonces, acá el desafío, y por eso vuelvo a decir, hay una responsabilidad muy grande de parte de la oposición, que ahora ya no está presa, en gran medida, y que, aunque está fuera de Nicaragua, tiene la responsabilidad de buscar esta unidad y de ejercer un plan que lleve en el ámbito internacional a seguir manteniendo el foco de presión. Hay que seguir manteniendo la presión y, a su vez, seguir manteniendo el interés en el tema de Nicaragua. Y dentro, obviamente, hay que ir viendo cómo uno va gradualmente articulando alianzas para ir buscando un proceso que lleve a el fin de esta dictadura. Ahora, un tema muy importante aquí, que yo creo que hay que resaltar y que tú señalas. Esto no se resuelve únicamente poniéndole presión a Ortega y a Murillo. Esto se resuelve haciendo consciente de que las familias, yo vuelvo a insistir, lo he venido diciendo hace tiempo, que hay que aplicar las mismas políticas duras que se aplican y que se aplicaron en el combate contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Las familias, todos tienen que ser conscientes de que tienen que ayudar a buscar una salida o van a tener que pagar un precio muy alto. Tarde o temprano ese precio lo va a tener que pagar. Pero también a todos los que sirven de respaldo, todos los que están apoyando la dictadura, los testaferros, los que están en los ministerios, el tema del ejército, eso es fundamental. Esto es un típico caso donde el ejército mantiene una dictadura, no dando un golpe de Estado, sino ayudando a conservar y a reprimir para que se conserve la dictadura. En los fondos de pensiones que tiene el ejército fuera de Nicaragua hay que buscar los recursos en los bancos, en sus cuentas. Es decir, realmente hay que diseñar una estrategia de identificar y hacerles entender de que seguir apoyando a la dictadura va a tener un precio que van a tener que pagar más tarde o temprano. De lo contrario va a ser muy difícil desmontar esta situación. Y por eso yo creo que es muy importante. Esto incluye la posición de los gobiernos de América Latina, de Europa y de Estados Unidos y de Canadá frente a instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y particularmente como el Banco Centroamericano de Integración, que siguen financiando a los proyectos. Este 16 de marzo el presidente ejecutivo del BESI, Dante Mossi, aceptó participar en un debate con Manuel Orozco del Diálogo Interamericano y Ryan Burke sobre el rol del BESI. ¿Significa esto una posible apertura verdaderamente a revisar, debatir sobre el papel del banco? Esto demuestra que la presión que uno pone tarde o temprano comienza a tener efecto cuando uno comienza a identificar a todos los responsables directos o corresponsables o que terminan ayudando con la dictadura. Fíjate que el BESI hasta hace poco nos ignoraba por completo. Después del artículo que escribió Ryan Burke, después de los tweets y de las posiciones de Manuel Orozco, después de lo que yo he venido escribiendo, finalmente reaccionó diciendo que aceptaba el debate. Pero fíjate qué interesante. Si tú revisas la cuenta de Twitter de Dante Mossi y revisa los últimos dos o tres días que fue cuando esto explotó, Dante Mossi está poniendo varios tweets muy interesantes. En uno de ellos dice, el Banco Centroamericano es un banco que tiene 15 países donantes, es un banco cuyos dueños son los gobernadores, los gobernadores designan a los directores y son los directores los que designan al presidente, o sea él. Segundo dice, todos los préstamos que da el banco son aprobados, cada uno de ellos por el directorio. Por lo tanto, ya está antes del debate transfiriendo la responsabilidad diciendo no me culpen a mí, porque le terminamos diciendo banquero de los dictadores. Culpen al directorio, que es el que viene aprobando cada uno de estos préstamos. Y por el otro lado, junto a esto y junto al informe que hizo urnas abiertas sobre la falta de transparencia de muchos de estos préstamos, otro de sus tweets de estos últimos días dice, todos los préstamos tienen auditorías internas, auditorías externas, todo esto está disponible en la página web. O sea, está abriendo el paraguas porque sabe, este es precisamente parte de lo que tenemos que hacer. No más impunidad, ni a los dictadores, ni a los que apoyan a los dictadores. Este es un elemento fundamental, hay que romper la línea de impunidad que protege a estas dictaduras y hay que hacerles conscientes de que tienen que pagar y van a pagar un precio muy alto. No solamente los Ortega, Daniel, no solamente Murillo, sino sus familias, sus socios, sus testaferros, sus financistas, sus ministros. Y también hay que incluir aquí de manera muy importante a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que ser conscientes de que además de la responsabilidad que tienen y de los perjuicios que pueden llegar a tener en lo financiero, etcétera, perjuicios para la propia institución, acá hay un tema central. Vincular, y me pareció muy bien lo del presidente Petro, al fiscal de la Corte Penal Internacional, porque acá hay crímenes que se van a cumplir ahora en abril, cinco años, más de 325 crímenes, respecto de los cuales también hay absoluta impunidad. Y estos crímenes de lesa humanidad, como bien se ha señalado para los casos de Ucrania, pero también se tiene que señalar para el caso de Nicaragua, no pueden quedar impunes. Entonces, hay que subir el nivel de presión y de ahí, perdón que insista tanto con este tema, la importancia prioritaria, urgente y estratégica de la oposición, que ahora está afuera, que está libre de unirse rápidamente y de establecer una hoja de ruta estratégica para precisamente ponerle toda la presión al régimen. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.